La compañía de seguridad informática Kaspersky emitió una alerta para prevenir a usuarios de Internet sobre una nueva forma de ciberestafa o phishing que aprovecha la epidemia del COVID-19 para robar datos de internautas mediante un correo falso de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los usuarios de Internet reciben un correo electrónico donde se anuncia sobre el establecimiento de un sistema de control para coordinar acciones de salud pública en el ámbito nacional e internacional. Posteriormente, los hackers comparten un hipervínculo en el cual supuestamente comparten información sobre los casos de coronavirus en todo el mundo y por localidad. Si el usuario da clic sobre la opción, será direccionado a una página similar a la de acceso al correo de Microsoft. Kaspersky detalló que los ciberatacantes utilizan el dominio cdc-gov.org, el cual es muy similar a la dirección oficial de la dependencia estadounidense. Una vez que el usuario cae en el hipervínculo, los delincuentes aprovechan para robar toda la información posible sobre él, la cual puede ir desde contraseñas de redes sociales o aplicaciones hasta los datos bancarios de la víctima. Este tipo de prácticas es conocido como phishing, el cual consiste en la suplantación de identidades de organizaciones, empresas o personas para obtener información de los cibernautas.